La portada atlántica de este sábado 22 de abril se abre con una información de sanidad. Llega la paz a la sanidad gallega. Sus profesionales trabajarán 35 horas semanales en 2025. Los 43.000 empleados fijos, temporales y residentes en formación de todas las categorías profesionales se beneficiarán del acuerdo entre sindicatos y sanidades, que recoge importantes subidas en el pago de las guardias, nocturnidad y festivos. A partir de 2025 la jornada laboral será de 35 horas con reducciones progresivas ya desde este año. La imagen del día es para un incendio y detención en Vigo. Un incendio destapa un cultivo de marihuana. Dos detenidos en Vigo tras el fuego que dejó inhabitada la vivienda de una vecina que vivía encima. En la imagen se ve el momento de la detención. Otra imagen es para la competición de robots inindustriales. 600 alumnos de toda Galicia invaden el campus de Vigo con sus robots. Más informaciones las sabimos con una de la Fiscalía. La Fiscalía pide en Vigo más personal y refuerzos contra la violencia de género. El Oimar tranvía se hace con la gran mayoría de los parquings de Vigo. Los asesinos de los jefes de barreras usaron una dosis letal de éxtasis en Madrid y Peresel echa el cierre por falta de personal que va a la huelga. El Concello Vigués ubicará en Barreiro un auditorio con 450 butacas. La captura de tiburones en Oberbés cae a su nivel más bajo. En Atlántico TV, Elena Garmendia, presidenta de Vigo Gastronómico, señala la ría de Vigo es una gran despensa para la gastronomía. Una información musical y otra de deportes completa nuestra portada. Difícil choque hoy para el Celta. Aidu y Carles Pérez bajas ante el Real Madrid en el Bernabéu. Alejandro Sanz en Castrelos regresa a Vigo 22 años después. Actuará el 27 de julio.